Wallpapers animados en cualquier teléfono Android en menos de dos minutos. Súper fácil, parci. Mira, lo primero que tú debes hacer es que vas a abrir tu TikTok y en zona de búsqueda vas a colocar como Wallpaper Dragon Ball Z, Wallpapers con movimiento, Wallpapers animados, Wallpapers robots, como tú lo desees. Ahí está el verdadero secreto. Ok, una vez hayas hecho esto, simplemente en la parte inferior das, vas a dar clic donde dice compartir y luego vas a deslizar todo completamente al lado derecho y vas a encontrar esa opción que dice usar como fondo de pantalla. Ahora te va a dirigir a Play Store, si todavía no tienes el complemento, vas a descargar el complemento, esa herramienta que nos va a poder permitir colocar esta opción en tu celular. La descargas ahí directamente en Play Store de una forma rápida, facilito, sencillito y listo, vas a poder colocar el Wallpaper en tu teléfono móvil. Tienes muchísimas opciones y alternativas de Wallpapers con movimiento para que puedas disfrutarla solamente utilizando TikTok. Así que si te gustó este video, déjame tu gran like, utiliza muchísimos Wallpapers genialísimos, todos completamente gratis, para tu teléfono con Android de manera gratuita y con el mejor movimiento que tanto te gusta. Yo soy Christian Richer y gracias por ver el video.